Esta gente quiere que yo vaya con ella todos los días a merendar allí en la cafetería, pero yo no puedo. O meriendo allí o me doy el tinte. Las dos cosas no puedo hacer. Mira como yo tengo este espejuelo. ¿Eh? ¿Lo estás viendo? Yo le puedo pedir otra amistad, pero no puedo, me da pena. Y de pedirle otra parte de espejuelo le pido dos volumes, que también me hacen falta y tampoco tengo. Mira, atiéndeme. Esta gente dos dueña de la funeral está mareado. En vez de poner los cartelitos estos, aquí tienen que poner una foto de quien te dije. Porque si tiene una impresión de que no hay una foto de quien te dije, está mi pima y va para el suelo. ¿Y quién nos quedamos sin trabajo? Tú y yo. Anda mareado. Mira que la gente se sinvergüenza. Una semana y iba a enterrar. ¿Tú sabes lo que es profanar la tumba para quitarle la prenda? Oye, oye. Que la familia también se le ocurre. Todo el mundo aquí en el pueblo sabía que la puta más próspera que había aquí en el pueblo era cutana. Que tenía cantidad de prendas. Tú no viste en el velor y como estaba la gente tirada para arriba de la caja, pero pirando las cadenas, ¿eh? Y al viejo Fabricio lo desenterraron para quitarle el colmillo. Y después se dieron cuenta que era del culo de bombillo, que no era de oro, ¿no? Cuando te la trajeron a ti para la monca y te la trajeron así en prenda. Ese día yo no trabajé. Venga acá, ¿y a quién tú tienes hoy allá adentro? ¿Qué tienes tú allá afuera? ¿Y a una policía? ¿Y a qué será quién, gordo? Deja que vea quién es. Ya voy. Ya voy. Me estás llamando. Para mí. No, tú ahora no estás aquí, ¿verdad? Volando anda. Esta está hoy como tensa. Te tienes que esperar a la noche para poner en internet nocturno. Y mientras que en la casa misma... Beso, beso, mi Ray. Te amo, te amo. Te dejo, Calquitos Dulia. Ay, yo, tu vieja. ¿Quién me lo iba a decir a mí a estas alturas de la vida? Enamorada de nuevo de Raimundo, que toda la vida me corretió a mí atrás. La verdad que el amor... El amor no tiene entendimiento. Eso llega cuando le da la gana. El amor no cree en tren oxidado. En Yutón llena de cucarachas. ¿Eh? En que no hay petróleo. En que las máquinas están carísimas. El... El amor entra como una lancha rápida. Aunque ya no haya ley de ajuste cubano. Y se te posa cuando menos te lo imaginas. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a volver a enamorar a estas alturas? ¿Y que iba a tener un amor telefónico a distancia? Estoy muerta con Raimundo. ¡Tarán! 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 Cuando yo digo le, ustedes dicen nin. ¡Le! ¡Le! ¡Uh! 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 Tú eras más importante de lo que yo pensaba. Porque tienes a la policía entera allá afuera. Todo el mundo menos Putin. Se ve que no te quería para nada. Porque tú eres carniprieto igual que albertico. El que arregla bicicleta. Los muertos en la carretera te rían el sol. Oye, es que ahora está más blanco. Más desempercudío. ¿Tú me entiendes? Porque Raimundo tenía tremendo color churrioso. Se está poniendo bonito. ¿Quién iba a decir que yo iba a estar viviendo en la casa de Osvaldo? Bajo el mismo techo yo que juré que nada más que lo cogiera a dormir. Le iba a arrancar la cabeza de un machetazo. ¿Quién iba a decir que con la entrada de golpe que tú me diste a mí. Que hasta me aflojaste la quijada. Yo te iba a estar hoy limpiando el fondillo y cuidándote. Ah. No, por eso no digas de esta agua no beberé. ¿Quién te iba a decir a ti que la única que te iba a controlar era una vieja como yo que tiene wini, wini, wini años? Y está dándola ahora. ¿Eh? Una mujer como tú que le tenían miedo en todo el psiquiátrico. Que no se te acercaban ni las efemeras ni los médicos. Una mujer que se ha comido con los dientes cuatro camisas de fuerza. Por eso te tengo así. Con la dosis exacta. Oye, y hablando de salta en la dosis. Ya son las doce y ahí Nelly no ha llegado. ¿Dónde está ella que no ha venido a Monsal? Si ella sabe que yo y ella tenemos un compromiso. Voy a buscarla. Ay, si yo la cojo metiendo a la bodega con el custodio. Verá. Oye, si quieres apoyarme, suscríbete, dale like y compártelo. Y mientras tanto en la funeraria. Ese color es así, como churrioso. ¿No parece ruso? Tú sabes por qué tú estás aquí, ¿verdad? Tú te enteraste. Los únicos que sabían de esto eran los cinzos y mi mamá. Ahora seguro te van a poner en una piedra al lado del amiguito tuyo. Ahora que vas a estar cerquita de él. Ve y cuéntale. Y cuéntale que desde que se fue, esto está peor que como él lo tenía. Yo creo que es la posición en la que está la piedra. Sí. Pero ahora estoy segura que los médicos cubanos van a ir a cumplir misión para Rusia. Preferible que un médico cubano con 50 años a estas alturas se tenga que aprender cómo decirle a un paciente. Señero, usted se cagó porque le dio un infarto. Le dio un infarto a un médico cubano de 50 años porque no alcanzó el picadillo en el kiosk. ¿Cómo se dice picadillo en ruso? Sin vaselina. ¡Yaineli! María Los Ángeles. ¿Yaineli está ahí arriba con Jennifer? ¿A dónde cogió Yaineli? Ay, ay, ay. Yo creo que es un plan que tienen para volverme loca porque no es normal que un día se pierda Julia y el otro día se desaparece, Yaineli. Pero Yaineli sí es sangre de mi sangre. Aunque sea un cocotazo, le doy cuando aparezca, coño. Le dije que la quería en la casa temprano, que tenemos un compromiso con el trabajo que he pasado para comprar una cuchilla feitán. ¿A quién coño me recuerda esta guaricandillita? ¿Dónde se habrá metido esta chiquita sabiendo que uno hizo un compromiso con ella? ¿Eh? ¿Que no se puede llegar tarde? Ay, Dios mío. Uno luchando por el porvenir y ella no se deja ayudar. Revencúa igual que metían a Cecilia. Oye, en eso sí salió a nosotros. ¿Y ese escándalo a quién busca? A la nieta, que se le pierde cada rato, mija. Si es la candelita. Ay, pero esa mujer me miró con una cara. Mira, un policía. Y con el uniforme nuevecito. Oficial. Buena. Dígame, mi vieja, ¿en qué la puedo ayudar? Buenas tardes. Le he dado las vueltas al barrio y me duele el guanete. Estoy buscando a mi nieta y no aparece. Y como que ando un violador suelto, estoy un poquito preocupado. No, no, pero yo no soy policía. Yo soy el custodio del almacén de víveres. Pero como no hay víveres, el almacén está cerrado. Entonces me siento en este almacén, que es de bebidas y licores. Y como vienen la gente de las Mipimes, interactúo un poco más, porque hay más movimiento y más entrada aquí. ¿Tú me entiendes? Ah. Ya sabía yo que ese uniforme tan nuevecito. Lo que pasa es que, como no tenía uniforme, mi hermana, la que iba en el Yuma, me trajo este. Que es para Halloween. Pero yo me lo pongo, porque de todos modos, así la gente se confunde. Bueno. Si tú vas a pasar a una niña por aquí con un chorro en la punta de la nalga, eh, mi nieta, dile que la ando buscando que ajilio para la casa. Está bien, mi vieja, yo te la mando para la casa. No te preocupes. Oye, pero si tú eres hembrita, dime quién tú eres, a ver. Dime quién tú eres. Dime quién tú eres. Dime quién tú eres, sorredescará. ¿Eh? Dime. Yo espero que aunque esta llamada sea comprivado, no tengas puesto el 99. ¿Tú me oíste? Porque voy a ir a Eterse. Cuando me den tu dirección, te voy a dar un arrastrá. Tío, 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 tío ¡Gracias!